Yo no debo alejarme de ti Si los hijos quedan bien Eso no es Todo lo demás vivo intentando Solo tú puedes amarme Si es algo infantil lo que te pido Soy consciente que se precisan otras cosas Otras cosas No se vive solamente de cariño Ni en un paramo suelen hacer las rosas Solo puedo prometerte que a mi lado No podrás aglomarte la rutina Estarás de sobresalto en sobresalto Llena de cada rincón de nuestras vidas Yo te propongo que compartas mi bohemia Y que sepas valorar a la pobreza Será como vivir en una isla A la voz naturaleza Por eso yo no debo alejarme de ti Si lo único que era oiré Quizá amaré No hagas que me sienta un ser inútil Ahora que sé Ahora que sé a qué dedicarme Hay infinidad de carpinteros Y no sé Y no sé qué candidato de comerciante Hoy descubrí Que soy De profesión Tu amante No lo olvides Hoy yo descubrí Que soy tu amante Sin darme cuenta Comprendí Comprendí Que tú eres lo mejor De mi momento Hoy yo descubrí Que soy tu amante Y el amor que vivimos A loco y a de su lado Es nuestro escape El mundo que no rodea Porque soy Tu amante Hoy yo descubrí Que soy tu amante Ser amante Es Respirar tu hacer Es lo mejor En cada instante Hoy yo descubrí Que soy tu amante Tú tienes picardilla y fuego en la piel Misita saque Te tenga que querer Hoy yo descubrí Que soy tu amante Caramba Que bien mezclan Nuestros pensamientos Donde el amor Vamos a hacer Hoy yo descubrí Que soy tu amante Pues yo descubrí Que soy Yo descubrí Que soy Que soy Tu amante Que soy tu amante Que soy tu amante Música Hoy yo descubrí que soy romante Ser amante es, respira el placer Es lo mejor de cada instante Hoy yo descubrí que soy romante Tú tienes picardía y fuego en la piel Me incita hasta que te tenga que querer Hoy yo descubrí que soy romante Caramba, que bien mezclan nuestros pensamientos Cuando el amor vamos a hacer Hoy yo descubrí que soy romante Es que, tú tienes esa baña Que me haces lo que sea Hey, 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 hey Chau, chau Chau, chau 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 Gracias.